Por otra parte es muy, muy conocida del musical de Jesucristo Superstar, se llama Getsemaní. Juan o José, explicarnos un poco de la ambientación que va a tener esta canción. Bueno, expliquen que sí. Bueno, pues, estaba yo en aquel monte, en el monte Getsemaní. Gracias, tiga. Probando de mi padre, que desde todo no me crucificara, no paro con mi vida. Y esto es un poco que entra en la historia de lo que duraba Jesús en aquel monte. Pues, sin más palabras, creo que es el mejor broche que podríamos tener en el Rockstar esta noche. Juan fue José López con este maravilloso Getsemaní. ¡Bravo, vamos! Bueno, me lo tenemos que dedicar. La verdad es que ha sido un perder tanto para mi compañero como para mí, para estos tres meses aquí. Y la verdad es que con las voces que tienen mis compañeros ya para nosotros, es un premio estar aquí esta noche. Porque estamos compartiendo con esas voces, pues, un poquito de nosotros, ¿no? ¡Ole! Muchas gracias. Va para todos mis compañeros mucho cariños. Los queremos mucho, ¿verdad? ¡Bravo! Y para esa gente que han ido a ver, pues, vamos allá. Vamos a hacer una caña. ¡Ale, que, que! Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este caliente, ya no deseo su amargura ahora quemará y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo quería creer, cuando comenté, ahora esto de Cristo me ha usado mi maldito, en tres años me parece que son treinta y que más puedo no crecer. Si me tengo ahí, que se cumpla todo lo que tú quieres seguir, es la tienda, el orgullo, el que me cabe en el sudo, yo quiero, 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 yo quiero vivir. Gracias a mí que no sabe la senda, gracias a mí que no sabe la senda. Así que te vendí. Dime si es por bien ser el mejor de lo que fui. Moriré sin vida, hoy la muerte debe cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Al morir te voy a conseguir Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Eso? ¿Por qué? Dime, porque me sé en la de tus ojos No es haber cogido en algo de tu lugar Ann, Dios Quiero saber, Señor Quiero temperar, quiero saber, Señor Aprende y señas de todo el mundo ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo! 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 estoy triste Cansado mis tres años ya sufrídes Por mi entorges, te llevo ella, todo el riesgo Yo no empecé, fue tu voluntad Acerca de mi tierra, perdón No me voy a arreglar Pero pronto, hagaslo pronto, oh Dios Me voy a arreglar en ti No me voy a arreglar en ti ¡Bravo! Gracias. Si te apuesto en esta orquesta maravillosa Gracias. ¡Bravo! Bravo. ¡Eh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias!